¿Cómo agregar encabezados de manera independiente sin afectar a las demás hojas en Word? Aquí tengo tres hojas y únicamente deseo quitar el encabezado en la portada. Por ejemplo, si le hago doble clic en la parte del encabezado y trato de eliminar la portada, vemos que afecta a las demás hojas. Lo que queremos es únicamente quitar el encabezado en la portada sin afectar a las hojas 2 y 3. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la primera hoja en la portada y agregar salto de sección. Para ello nos vamos a Disposición, Saltos, Salto de sección y le damos clic donde dice Página Siguiente. De esa manera hemos creado un salto de sección y ahora, por ejemplo, si vamos a Encabezados otra vez con doble clic, vemos que aquí nos dice Sección 1 y en la segunda hoja Sección 2. Una vez hecho ello, nos posicionamos en la hoja número 2 y aquí hay un apartado que dice Vincular a la anterior y está activa. Lo que vamos a hacer es desactivarlo con un clic y de esa manera se ha desactivado. Ahora sí, regresamos a la hoja 1, a la portada y quitamos el encabezado y vemos que únicamente le afecta a la portada sin afectar a las demás hojas. Si te ha gustado este video, dale like y sígueme para más tips.